Estos son los 6 fenómenos en el cielo que fueron grabados en cámara y vistos en la vida real Hola hermano menor panda, antes de comenzar con este video te reto que le des un me gusta sin respirar y te suscribas al canal La meta de este video serán los 5000 me gustas, los mejores comentarios los premiaré con un corazón Te recordamos que hemos abierto un nuevo canal y en las tarjetas de este video estaremos colocando unos videos de este Que sabemos que te van a encantar, sin nada más que decir que comienza el show El terror en la puerta de tu casa Número 6, el anillo negro del cielo de Rusia En el mundo se pueden ver distintos fenómenos sobre los cielos Pero uno de estos como para que se vea un anillo negro en los cielos de la capital rusa Moscú Las siguientes imágenes que estás viendo a continuación fueron grabadas por un testigo ocular en una torre residencial en el distrito de Siabliko El viernes 7 de diciembre Los testigos que descubrieron el raro fenómeno en el cielo dijeron que parecía estar colgado del aire y que tenía la apariencia de un ovni Aunque dijeron que es muy probable que se trate de un anillo de humo, no tenía ninguna explicación de cómo, por qué estaba en el aire No había algo que lo impulsase y tampoco un elemento químico o sustancia para que se dudase tanto tiempo Existen otros incidentes en que, al igual que en este caso, un anillo negro ha sido visto en el cielo por testigos Lo que pasó es que este fue hace casi unos pares de años en el 2014 en Inglaterra Un soldado en 1957 en Virginia, Belvoir, había tomado 6 fotos de lo que había sido este anillo negro ¿Cómo es que este fue tomado en casi distintas épocas, distintas eras, distintas maneras de vivir y distintos lugares del mundo? 5. La extraña bola brillante que apareció en el cielo de Siberia Las redes sociales estallaron con comentarios de todo tipo cuando una gran bola luminosa sorprendió a los habitantes del norte de Rusia en Siberia Hace algunos meses, internet se llenó rápidamente de imágenes tomadas por los locales Que estaban tan sorprendidos como asustados Ante lo que algunos de ellos aseguraron que era la llegada de los extraterrestres a la Tierra Sin embargo, aunque se trató de un fenómeno muy espectacular, hay una sorprendente explicación para lo ocurrido Según explicaron los expertos a varios medios, dos fueron los responsables de la rara luz en el cielo Ya que coincidieron dos extraños fenómenos El primero de ellos fue las luces de la aurora boreal Y el segundo, el test del lanzamiento de un misil balístico intercontinental desde Plesetkek A casi 900 kilómetros al norte de Moscú Destinado al campo de pruebas de cura en Kamchatka Lo que dejó ver algo como si fuese una abducción extraterrestre que venía para llevarse a la Tierra completamente Número 4, el agujero en el cielo Cambiamos de Rusia y nos vamos a las nubes de Australia Lo que muchos apuntaron que era un fenómeno en el que se estaba rasgando el cielo Y era una de las tormentas más grandes que iba a experimentar el mundo O que había sido uno de esos presagios de que se acercaba el apocalipsis Solo eran nubes perforadas, también conocidas como Phylex Freak Ocurren cuando parte de esa nube se cae dejando un agujero Esa abertura en la nube es el resultado de una nevada muy localizada Por lo general, gotitas de agua en la atmósfera se agrupan para formar cristales del hielo o nieve Eso ocurre en una escala masiva de las tormentas de nieve Las únicas maneras de que las gotas de agua puedan formar espontáneamente cristales del hielo Es si las temperaturas bajan a menos de menos 40 grados Phylex Número 3, la extraña figura en el cielo del Reino Unido Poco después del año nuevo, una extraña figura apareció en el cielo del Reino Unido Generando una gran cantidad de comentarios Se trata de una figura que tenía la forma de un humano gigante extendiendo los brazos en el cielo Tal y como si se tratase de esas figuras del Espíritu Santo hecho carne Como en las escrituras bíblicas se había descrito La foto fue compartida por un hombre que logró captarla Mientras estaba escalando la cima de una montaña en Gales Sin embargo, la ciencia parece tener una explicación para este extraño fenómeno Que se volvió viral en las redes sociales Los expertos indicaron que se trató de un efecto llamado espectro de Brocken Que consiste en una enorme sobra que es proyectada hacia las nubes Gracias a los destellos del sol sobre la tierra Aunque no explica mucho del por qué esto parece la figura de Jesús el Salvador Si dejó atónita a muchas personas en el mundo entero Creyendo que sinceramente no estamos solos Número 2 Y nos vemos hacia la imagen de la miniatura Pero no sin antes que le des un me gusta a este video Mi querido hermano menor panda Y se lo compartas a 5 de tus mejores amigos Vamos, tienes 5 segundos Te espero Bueno, han pasado los 5 segundos Ahora si, vamos a ver la verdad detrás de la misteriosa figura humana en el cielo de Zambia La enorme figura humana que emergió entre las nubes Medias más de 100 metros Y estuvo presente en el cielo durante más de 30 minutos Dejaron totalmente excelsa en los ojos de la ciudad Creyendo que las brujas la estaban invadiendo Las fotos fueron casi perfectas y tomadas en el justo exacto Lo que ya estaba saliendo y reventando los noticieros mundiales Se terminó concluyendo de que eran unos bromistas casi profesionales Que habían elevado una cometa en el cielo Y que habían aterrado a casi toda la ciudad Porque en las redes sociales ya se estaban esparciendo demasiado rumores Y bueno mi hermano menor panda Si ha sido de tu agrado el video me puede regalar tu asombroso Me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima ocasión Adiós El terror en la puerta de tu casa